¿Cómo estás, Rita? ¿Cómo pasaste ese día de la madre? Súper, súper consentida. Importante, que te consientan. Así es, así es. Además que Rita tiene, bueno, tiene dos hijos y un nieto precioso. Ay, sí que lo disfruto como no tiene idea. Yo vi que ayer te visitó el tuyo también. Ayer estuvo por aquí, Luca, bellísimo. Qué bello, qué bello. Todavía está chiquitito. Claro, pero eso... Pero eso pasa así. Sí, sí. Mira el carro. Mira, aquí dicen, está muy viajera. Sí, anda muy viajera. Se la pasa viajando ahora. Sí, sí. No, pero ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. Rita, me encanta el tema que escogiste para el día de hoy. Creo que va a ser muy importante para quienes nos ven, para muchas. Sobre todo, que nos ven. Y digo muchas porque quieres dirigirte un poco más a la mujer. Pero igual, esto cabe para todos, ¿no? Sí. Cuando enfrentamos situaciones incómodas, difíciles, ¿cómo mantenerse feliz ante las circunstancias, Rita? Bueno, fíjate, yo quería que escogieramos este tema porque, como sabemos, la situación, yo diría que todo lo que es nuestro bienestar, balance y salud mental, hoy en día se habla más abierto que antes. Siempre, siempre han existido problemas, ¿verdad? Y siempre la gente ha tenido sus padecimientos. Pero hoy en día estamos como más informados de eso. Y en vista de que eso es tan importante para el bienestar de cualquier ser humano. Bueno, en esta oportunidad queremos dedicárselo a las mujeres que tienen tantos, tantas funciones entre las que estar, sabes, ser madre, profesional, empresaria, emprendedora, abuela, lo que sea. Pero además el título este que cargamos muchos de los que se conectan contigo, que es que además somos inmigrantes. Y como inmigrantes tenemos que vencer algunos retos que en nuestro entorno no teníamos. Entonces me encantó que le dedicáramos un tiempo a la parte de cómo trabajamos eso de ser feliz, no importa por la circunstancia que estemos pasando. Y fíjate que voy a empezar por decir que hay definiciones de la felicidad, tantas como definimos al ser humano. O sea, miles de miles de miles de definiciones de felicidad. Pero hay una que está cogiendo mucha vigencia ahorita porque todos los investigadores, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, tienen una preocupación colectiva, Sergio. Y es que hoy en día nuestra sociedad, la humanidad sabe más, tiene acceso a más cosas, tiene facilidades a la mano, con un dedo puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, se ha incrementado la infelicidad, la depresión, la ansiedad, los suicidios, todas esas cosas. Y eso está en la cabeza de ellos. ¿Qué nos está pasando? Porque el estrés no es nuevo. Se ha incrementado, eso sí, porque estamos más expuestos, tenemos más información. Pero existía desde siempre. Y lo que los investigadores han llegado a la conclusión es que no estamos dedicando tiempo para la recuperación. Ok. Es decir, recovery time. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque siempre vamos a estar sometidos a estrés. Porque la vida es una montaña rusa, estás arriba, estás abajo, vuelves a subir. Y siempre tienes esas mariposas en el estómago. Pero, ¿cómo te preparas tú en tu cuerpo para que te puedas recuperar y seguir con la misma energía, la misma ilusión, la misma esperanza? Entonces, se ha desarrollado un término que a mí me encanta, ¿sabes? Aquí en los americanos me encanta usar esos términos, que es el whole being. Que es como una plenitud total. Es lo que ellos definen como la felicidad. Que tiene que ver con la persona integral, con el bienestar integral. Entonces, ellos combinan esas dos cosas y dicen, ahí es donde tú alcanzas tu bienestar. Perdón, tu plenitud. Es decir, estás pleno, estás lleno, estás conforme con lo que tienes. Y eso te hace feliz. La felicidad no es un destino, ¿verdad? Es un estado que tú trabajas. Es decir, eso no es que, mira, ya ahorré, ya llevo 3.000, llevo 4.000, 5.000, voy a tener carro de mi vida. Compro el carro. En ese momento hay como una alegría, una sensación de logro, algo que es momentáneo. Pero al siguiente día ese carro ya es otro. Entonces, hay como una caída, ¿verdad? Tú dices, ok, ahora quisiera tener una casa. Entonces, la felicidad, si lo ponemos como un destino a lo que lleguemos ahí y sentimos, bueno, ¿ahora qué? No, la felicidad es un estado en que nosotros vamos a trabajar todos los días. Y fíjate que la definición de esta de whole being y de plenitud significa que nosotros, los seres humanos, interactuamos en tres mundos todo el tiempo. Y ellos lo definen como el mundo de la mente, que es el mundo que tú te construyes, Sergio. Tú puedes tener ahí cosas muy lindas o puedes tener ideas y angustias que te echan a perder lo que es tu vida. Luego ellos hablan del mundo del cuerpo. Es decir, para nosotros lograr todo lo que queremos, tenemos que cuidar este estuche que traemos. ¿Y cómo lo cuidamos? Bueno, con ejercicio, con meditación, con buena alimentación, ya eso lo sabemos. Y el tercer mundo con que nosotros interactuamos para lograr esa plenitud es el entorno. Y el entorno a veces lo controlamos o no lo controlamos, lo podemos construir. Es decir, en el entorno está tu trabajo, está la casa donde vives, el país donde vives, etcétera, etcétera. Entonces, él dice que cuando tú haces esa interacción, en esa definición, de esos tres mundos que además dos controlas tú perfectamente, que es la mente y el cuidado de tu cuerpo. El tercero, que es el entorno, algunas cosas que controlas, algunas cosas que no controlas. Exacto. Pero te preparas para eso. Entonces, por eso yo ayer decía que iba a decir cinco aspectos que tenemos que trabajarnos. Ajá. Y te voy a decir algo. Este, este... Pero cinco aspectos que trabajar para lograr esa plenitud. Esa plenitud. Eso es perfecto. Y cuando hablo de él, hablo del doctor Talvez Shahar, que es un... Yo creo que tú lo has oído nombrar porque él es muy famoso, porque él fue profesor de Harvard y es egresado a Harvard. Ok. Pero fue el que tuvo las cátedras más grandes que tenían que ver con psicología positiva y la felicidad. Y él habla, fíjate, él habla de estar más feliz y no de ser feliz. Porque él dice que cada vez que tú logras, en esa plenitud, mejorar tu estado de felicidad, es decir, hoy soy un poquito más feliz. Él dice, estás logrando cosas maravillosas en tu mente y en tu salud. Pero es que, claro, si uno se pone a pensar bien, ahorita, la felicidad plena no existe. O sea, uno no va a lograr siempre estar feliz. Exacto. Fíjate, puedes trabajar tu plenitud porque está asociado a propósito, pero es verdad lo que tú dices. La felicidad, tú no puedes decir, tú le dices, mira, o sea, todo está feliz. Dijo que a ti el día que te avisan y Dios lo quiere la vida en Santísima, que tu mamá pasó para nosotros. Así lo estés esperando. Yo lo viví. Ella se apagó como una velita, 92 años de edad. O sea, vivió plenamente realmente mi madre. Pero en el momento en que me lo avisaron, yo no podía decir, igual, estoy feliz. Porque, imagínate. Nadie espera eso. Nadie quiere eso. No, y hay cosas que te pasan, te despiden de un trabajo, pierdes una oferta que habías hecho. Una cantidad de cosas que te ponen en esa montaña rusa de altos y bajos, ¿no? Pero lo más importante aquí es entender que además de leer estudios y todas las investigaciones que se hacen y todo lo que eso implica en la sociedad para mejorar, el estudio más importante, serio, es el que haces tú de ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay demasiadas teorías, hay demasiada información, pero tú tienes que empezar a analizarte. ¿Qué pasa cuando a mí me sucede eso? ¿Cómo me recupero más rápido? ¿Cuáles son las reacciones más comunes que yo tengo ante cuando alguien me habla de esta manera? De cuando tú haces tu propio estudio de ti mismo y tomas nota y dices, wow, si cada vez que a mí, por ejemplo, me dicen, yo no estoy muy segura de que la información que usted está dando es fidedigna. Y yo reacciono demasiado, son cosas que yo tengo que ir corrigiendo para yo saber cómo me recupero y cómo mantengo ese bienestar que necesita cualquier ser humano. Entonces, él dividió esto en cinco áreas que tenemos que trabajar, y eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, no más nadie. El primero es el bienestar espiritual. Y fíjate que él hace la salvedad, que el bienestar espiritual puede ser religioso, pero no necesariamente tiene que ser que tú practiques una religión. Pero básicamente tiene que ver, que lo hemos conversado muchísimas veces acá, con tener claro tu definición y propósito en la vida. Y cuando eso está claro, es más fácil que espiritualmente tú consigas el bien mayor por lo que estás haciendo estas cosas. Y hay una anécdota que todos conocen, proclamos a repetir equipo que sirve para este ejemplo, que tú sabes, el turista que se para en una construcción y le pregunta a uno de los que está construyendo, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, pegando ladrillos. Le pregunta al segundo, ¿qué estás haciendo? Y el segundo dice, estoy construyendo una pared. Y le pregunta al tercero, todos estaban haciendo lo mismo, pegando ladrillos. Y el tercero dice, estoy construyendo una catedral para honrar a Dios. ¿Quién crees que era más feliz de los tres? Claro, claro, ya lo entendí. Exacto. Cuando tú estás claro, si tú estás aquí y dices, bueno, yo todos los días aprendo esto a las ocho. No, no, tú tienes una responsabilidad superior a comunicar. Antes de yo incorporarme, vi que alguien te agradecía el resumen noticioso que tú haces todos los días. Nosotros, todos los seres humanos, estamos contra reloj, ¿verdad? Cuando nos conectamos contigo, tú en 30 minutos me pones al día de lo que está pasando en el mundo. Si tú internalizas eso como un bien mayor, o sea, todas aquellas personas que tienen la oportunidad de saber qué está sucediendo, con un pequeño resumen que yo les hago. Ya esto de conectarte tú en las mañanas es otra cosa. Ya tú ves el impacto que eso tiene en tu entorno. Entonces, eso está asociado a tu bienestar espiritual. ¿Qué es lo que yo hago que tiene un impacto en la persona con que conecté hoy? Sí, que tuve la capacidad de dar algo que cambió, aunque sea en un 0,0 subida. Ya tu significado cambia, tu sentido cambia y te sientes evidentemente más pleno. La segunda tiene que ver con el bienestar físico. Y esto también lo hemos hablado y es, este es el único estuche que yo traje. Ojalá yo pudiera irme, ¿verdad? Y ir a una teta a Apple y decirle, mira, cambia, cambia el forro, dame otro estuche y seguimos adelante. No, este es el que tengo. Pero para lograr todas las cosas que quiero, que me van a ser plena, que quiero dar, que quiero conectar, tengo que tener la capacidad de pensar, de hablar, de moverme, ¿verdad? Y para eso tengo que cuidar mi cuerpo. Y él dice, eso es parte de la felicidad, porque evidentemente, Sergio, si yo un día me trato de parar y por una complejidad de salud que tenga, no lo puedo hacer ahí. Tú te podrás imaginar dónde se va mi mente y dónde se va mi salud. La tercera es el bienestar intelectual. Mira, siempre hemos dicho que aquí no es el deseo de aprender, es querer aprender con la intención de lograr. Tenemos todas las oportunidades ahora de aprender cualquier cosa, de leer información, de sacar especialidades, de entender qué significa la psicología positiva. Cualquier cosa. Y si tú no nutres esa mente, porque hablamos del ejercicio físico, pero la mente hay que ejercitarla. ¿Y cómo la ejercitamos? Hay lectura faunosa, hay también cursos que tomas y fuerzas esa mente a decir, bueno, y no hay edad para eso. Ahora tengo que aprender esto. Déjame entender qué es esto de la inteligencia artificial. Déjame entender qué es esto que está pasando. Cada vez que sometemos nuestra mente a aprendizaje, abrimos los ojos. Y al abrir los ojos sabemos más. Y al saber más, nos cuidamos mejor, definitivamente. Sabes, haciendo un inciso aquí, Rita, sí, justamente, pues hay muchas fórmulas, digamos, para tener esa plenitud o ese lograr ese bienestar que todos buscamos. Y siempre muchos coinciden en este tema de la parte intelectual. O sea, y ojo, no necesariamente es que tengas que ser más inteligente o ser más sabio, pero sí cultivar justamente tu intelecto. Y pues tengo un amigo que trabaja mucho con esto y me dice que, mira, ponte como meta diaria leer 11 páginas. Yo digo, ¿por qué 11? Bueno, 11, ponte 11. 11 páginas diarias de cualquier lectura, claro, que te cultive. O, como bien comentabas, hoy en día también hay otras opciones. El podcast, audiolibros, qué sé yo, que te dan un poco de eso, de esa ayuda que necesita tu mente también. Porque no solamente hay que necesitar, como ya bien lo comentaba, la parte espiritual, la parte física, sino también ahora esta parte intelectual. Así que es una de las fórmulas que yo he encontrado. A mí me encanta leer, y tú sabes que siempre tengo aquí referencias, y me encanta también en adiestramientos y en cursos, porque eso me mantiene, como tú dices, activa. Porque eso, cuando tú estás en procesos de aprendizaje, o estás leyendo, que tienes que entender, porque muchas veces uno dice, bueno, yo me conecto aquí, pero eso básicamente es escuchar información que alguien te da. Los podcasts que son de crecimiento personal o whatever, te dan siempre herramientas, te mandan algún libro, workbook que tú usas en tu casa, todo eso que implique que tú usas el raciocinio para tomar alguna decisión. Luego viene el bienestar relacional, eso lo hemos hablado. ¿Te acuerdas que te comenté una vez que había leído que la soledad es considerada una enfermedad terminal más fuerte que el cáncer, ok? Y el capital relacional es sumamente importante, porque siempre hagámonos esa pregunta, Sergio, ¿con quién comparto? ¿Con quién me tomo ese café que Sergio no me ha aceptado? ¿Todavía tomas? Entonces, ¿con quién compartes ese café? ¿Con quién compartes una cena? ¿A quién llamas? ¿A ese amigo que tú me acabas de mencionar? Fíjate, compartiste con él y te dio un tip. Sergio, empieza por 11, que es sencillo, 11 páginas. Y si la lectura está buena, seguro que son más. Pero cuando nosotros evaluamos eso, eso tiene que ver con familia, tratar de colar a ese capital relacional, que se salgan los tóxicos, y que te quedes con el que realmente te hace crecer. Y esto también significa, Sergio, entender que el que te hace crecer, el que vas a entender cosas, a lo mejor te va a decir algo que no te gusta. Yo, por ejemplo, particularmente no me gusta rodearme. Yo digo de focas, tú sabes, aplaudiendo todo el tiempo lo que uno dice, ¡Ay, qué chévere! No, porque cuando tú aprendes, cuando alguien te dice que tú valoras, que es una persona que sabes que te va a nutrir, y te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que corregir esto y esto para que salgan los tóxicos. Por eso es que yo le oigo a mi café contigo. ¿Tú le oyes por eso? Porque yo sé que tú eres bellísima persona, lo sé, y hablas muy bien de mí, y a veces me aplauden, pero también me llamas a botón. Y entonces a uno no le gustó, lo estoy diciendo en broma, pero de pronto es cierta forma, es real. A veces a las personas no nos gusta cuando un amigo, o una persona que sabe que te quiere, te dice cosas como que mira, ¡Hey! Y ponle foco a eso, o pasa algo aquí. Exacto. ¿No? Entonces, claro, pero fíjate, es verdad, nadie, el ser humano se protege, es incómodo que le digan a uno cosas que uno no se siente cómodo. Pero la verdad es que a veces si no te sientas, es necesario en ese momento, y siempre, como hemos dicho en otros programas, las críticas deben ser con respeto, para crecer y donde todo el mundo gane. Si es una persona, yo también me pararía y diría, no, pero conmigo va seguro, nos pudimos tomar ese café. Así es. Bueno, mira, y el último es el bienestar emocional. Y eso tiene que ver con que nosotros analicemos cómo gestionamos nuestras emociones, que también hemos conversado de eso aquí, pero me llamó poderosamente la atención, que él decía, porque como es inevitable que estemos, ¿sabes? Que existan las emociones que son tristes, que nos duelen, asociados a experiencias que nos incomodan. También existen las de alegría, cuando nació Luca en esa casa, todo el mundo estaba feliz. Entonces, ahí estamos en los dos extremos. Queremos llegar a una parte neutral. Es decir, ¿cómo hago yo para que mi cesta esté cargada con más emociones de alegría, de plenitud, de logro, y menos de estas? Cuando yo sé que estas van a existir. Bueno, lo que tenemos que evaluar es qué hago yo cuando esto sucede, cómo lo gestiono. ¿Cuál es mi actitud frente a eso? Por ejemplo, llegué al trabajo, me llamó Recursos Humanos, así, sin anestesia. Eliminamos tu posición. ¿Qué hago? Por supuesto, los duelos hay que vivir. Le llamó a montar en ese carro, estresada, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Tengo compromiso? ¿Cómo manejo esto? ¿Eso está bien? Las primeras horas, llegas, hablas con tu pareja, tus amigos, ¿y luego qué pasa? Tú no puedes estar un mes, dos meses, no puede ser yo que los amaba, yo que trabajé como, tú sabes, 40 horas, 60, no procesas y di, bueno, mira, está bien, chévere, ya me deshogué, lloré, llamé a mi amiga, el otro me llamó el compañero de trabajo, porque tú te fuiste, dijeron ABCDH y JK, ya. Entonces digo, hoy, a partir de hoy, la gente puede tomarse un día, dos días, tres días, los que puedan manejar, lo que no pueden hacer de eso en estado permanente. Tú pasas la página y dices, ok, de aquí en adelante, ¿qué necesito hacer para cambiar la situación que tengo hoy? Los que me están escuchando de decir, eso suena tan fácil, tan difícil de hacer, bueno, por eso es que tienes que evaluar tu círculo de amigos, por eso es que tienes la capacidad de meditar y de trabajar tu mente para que no se llene de lo nocivo que a su vez se transforma en emociones nocivas, que a su vez se transforma en actitudes nocivas. Entonces, tú tienes que identificar eso y muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos quedamos blindados en el lamento. Entonces, hay que salir de la caja de las víctimas para ser el ganador y decir, yo voy a superar esto. Cualquiera de las cosas, hasta la desaparición de seres queridos, que amamos, tenemos que vivir el duelo y luego decir cómo honro esa relación que yo tuve con esa persona. Ahora, Rita, una vez que tienes, digamos, definidos estos bienestares que como, bueno, bien expresado el espiritual, el intelectual, el físico, el relacional y el emocional, según lo que plantea este autor, ¿cómo logras entonces ese, digamos, ese, sí, ese bienestar total? Claro, te entiendo y fíjate, cuando él dice, él escribió ese libro porque él estaba pasando por una situación donde era completamente infeliz, vivía estresado y extremadamente triste. Como muchos, nosotros, bueno, no tanto triste, pero sí estresado, ¿no? Exacto, y a veces triste porque tú dices, guau, y dígame a los inmigrantes, nosotros estamos como el grupo Abba, tú sabes, cuando yo viajaba, cuando yo cantaba, cuando yo me limpiaban, así, todas esas cosas. Ese es un duelo, todo el que se fue de su país vive un duelo y entonces, esa tristeza, de pronto tú estás sentado y te da como una tristeza y es eso, eso que dejaste, eso, te pasó un paisaje del ávila y se te arruga el corazón. eso está ahí presente, todos lo tenemos, yo no puedo conocerte, yo no conozco un inmigrante que me diga, Sergio, yo ya, cerré esa página, ¿me entiendes? Ya yo vivo aquí, eso es mentira. Donde quiera que estamos, estamos viviendo un proceso y si estamos en nuestros países de origen, es otro problema, es la inflación, es la inseguridad, es lo que sea. Y por eso es que me encantó que él hablara de mi estudio, de mí mismo, no leer estudios ni tendencias, ¿qué voy a hacer yo? Porque aquí todo eso está plasmado, ahora, ¿cómo Rita utiliza esas herramientas? Entonces, yo tengo que sentarme a ver, ok, ¿qué estoy haciendo para mi bienestar intelectual? Concha, le voy a proponerme lo que dijo Sergio, voy a leer, voy a agarrar un libro que se asocia a lo que estoy, este libro que se lo recomiendo, en otro idioma, ¿cómo se llama el que te estás basando? El libro se llama Happy, y fíjate que no es Happy, es Happy, más feliz, no importa lo que esté viviendo. el autor es, el autor es, tal, Ben, el doctor, tal, Ben, con B de gordita, Ben Bolívar, ok, tal Ben, Shara, 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 estos libros, mira, que yo siempre comparto con ustedes, mira, eso para mí es una medicina intelectual, o sea, los leo, los tengo que usar en los procesos de coaching, son de verdad, porque mira, en nuestra área de trabajo, que nosotros trabajamos con muchos emprendedores y empresarios que tienen un gol y no lo logran, o están, tú sabes, con demasiadas cosas en la bandeja, una de las cosas que le decimos es, enfoque y trabaja en ti mismo, porque cuando ellos tienen, sabes, 90 horas a la semana tratando de producir, ya la innovación y la creatividad no existe, llega un momento que parece que se le cerrara la vía y todavía hay oportunidades, hay cosas que no ves porque estás en ese estrés que queremos disminuir, no evitar, porque el estrés tiene un propósito y es activarnos, pero si tú no lo, no haces el trabajo de recuperación de ese estrés, es como si, si me está oyendo a lo mejor un coach de estos de ejercicio, Serio, ellos también hablan, ellos ponen los músculos bajo presión y luego, ¿qué hacen? Los tratan de eliminar el estrés que le metieron para que se recupere, entonces trabajan unos días brazos, otros días trabajan piernas, otros días por esa misma razón, así es nuestra mente, nuestras emociones, entonces, ¿qué debe hacer cada uno de los que está escuchando? Él tiene que agarrar y decir en esta lista de mi bienestar espiritual, ¿qué estoy haciendo yo al respecto? O sea, ¿por qué yo hago lo que hago? O sea, si yo soy, yo arreglo flores, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Qué pasa cada vez que yo termino un arreglo y eso llega a una casa, a un destino? ¿Cuál es el impacto que eso tiene? Dale significado a lo que hace y si no le encuentras significado, si te preguntaste ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué lo tengo que hacer cuantas veces? Ya estoy obstinado de hacer lo mismo, yo no le veo logro a él. Es que la persona siempre disfruta de ahorita, no sé, es un mal del ser humano, ves siempre lo negativo y no te das cuenta de lo positivo y lo digo a nivel personal también, porque uno dice, bueno, uno no llega a imaginarse el impacto que puede generar, ahorita me dijiste algo y yo dije, oye, de verdad que no logras ver hasta dónde puedes llegar con lo que tú haces, ¿no? Claro, y esa persona te escribió de Canadá, dice, yo estoy en Canadá y es verdad, tú puedes en 30 minutos que no le hiciste caso ni a las noticias ni nada, un lunes conectar contigo y ya estás al día de lo que está pasando y a lo que le tienes que prestar atención. Entonces, eso tiene un valor súper importante, ese es un trabajo que tú haces yo, que te conozco, sé que es un trabajo de investigación, que lo que tú haces en la mañana ya tienes, tienes no sé cuántas afiliaciones para que la cuestión sea fidedigna, es una responsabilidad asociada a un impacto en todos aquellos que nos conectamos. Pero lo que quiero decirte es que al final que nunca, nunca te imaginas ese impacto, entonces te enfocas en lo malo, estoy cansado, no me quiero levantar temprano, qué sé yo, Mauro se, no sé, se levantó tarde, cualquier cosa, empiezas a ver la parte negativa, ¿no? Eso es correcto y es porque, porque este ejercicio que te digo que tenemos que hacer no es preguntarnos todos los días, ¿por qué yo hago lo que hago? Y cuando ese significado está asociado a algo positivo, entonces tú dices, wow, yo me voy a levantar, yo tengo ganas de hacerlo, yo tengo que conectarme, hay una gente que me está escuchando, yo quiero, por ejemplo, mi trabajo, me encanta, todo lo que es la fase de consultor y coaching y cuando nosotros vemos cómo mejoran, cuando yo me siento con un cliente, ese cliente me dice, mira Rita, yo agradezco porque desde que entraron esto se logró, eso es para mí combustible para el alma, entonces, un montón de ese carro feliz, ¿ves? Ahí. Esa es tu retroalimentación. Eso es correcto. Entonces, fíjate, tenemos ese bienestar, el espiritual, logremos encontrar, todo lo que hacemos tiene un propósito, mira, si usted hace tortas, mira, cuando esa torta llega, todo el mundo se emociona, siempre está asociado a cumpleaños, a festejo, a primeras comuniones, si usted tiene un restaurante que es de comida balanceada, si usted tiene española, usted tiene una buena cocina, todo tiene una razón positiva, si tú eres abogado, si todos tienen impacto, tienen que tener una razón. Lo otro es, bueno, el bienestar físico, el bienestar emocional, hagan ese ejercicio, que yo veo que tú siempre tomas noticias, seguro que se los vas a poner ahí, y si no me pueden escribir, y cuando uno hace ese ejercicio, Sergio, uno empieza a tomar control de cosas, porque mira, hay algo muy importante, tú puedes mentirle a todo el mundo, puedes tratar de mentirte a ti mismo, pero el de allá arriba siempre sabe la verdad. Entonces, si no estás haciendo nada físico, empieza poquito a poco, empieza a caminar una vez a la semana, ya eso va a tener un cambio, mira que los estudios dicen que cambios de 0.05, que tú hagas en algunos de tus hábitos, ya tiene un impacto en tu salud, y en la forma en cómo te sientes, y como tú te sientes, se siente tu entorno, como tú te sientes, vas a lograr negocios, como tú te sientes, vas a atraer cosas positivas. Como te dije en una oportunidad, no puede haber abundancia para aquel que habla de escasez, no puede haber salud para el que habla de enfermedad. Entonces, todas las herramientas están allá afuera, lo que necesitamos es comprometernos con nosotros mismos para ver los cambios. Eso es. Bueno, qué maravilloso Rita, me encantó este tema, muchos comentarios muy bonitos, por aquí me preguntan, estoy conversando con Rita Ramírez, ella es coach empresarial, la pueden buscar por cierta información, todo lo que ella habla y comenta, a través de su cuenta en Instagram, que es arroba escudo consulting, lo digo porque es que hay gente, mucha gente conectada en TikTok, tú sabes que estoy en todas las plataformas, yo se busco en la parte, y hay gente que dice que no la veo, claro, no la puedes ver porque estoy haciendo la entrevista por Instagram, pero mira, aquí yo busqué el libro que ella, en el cual se está basando, que se llama Happier, y de hecho volteé la foto para que ustedes la vean bien, claro, como normalmente la ven al revés, este es el libro, y el autor es Tal Ben Shahar, es el libro en el cual se está basando Rita, porque una de las cosas que me gusta mucho de Rita, es que ella, bien, es cierto, tiene mucha experiencia, pero siempre tiene como una base, de todo justamente eso que ella lee, y con esa... Y le comparto, me encanta así prepararme, porque no quiero... No, y tú siempre te preparas muy bien, aunque nos embarca de vez en cuando, pero... La vida es una sola, aquí alguien comenta, déjame leer algunos comentarios, jamás me imaginé que en este país iba a aprender a sacar sangre, y poner vías endovenosas, no solo eso, sino que descubrí una vocación que no sabía, lo disfruto, y me encanta, ¿qué tal? Qué bueno, qué bueno. O sea, aprendí que con eso sirve, qué bonito, qué bonito. Sí. Hace falta siempre hacer un seguimiento de estos temas, a ver qué hacemos, o qué hicimos también. Bueno, parte de los comentarios, dice alguien aquí, me siento embotada, quiero hacer cosas, pero no arranco con lo que arranco, no me sale, ¿qué hago? ¿Por dónde comienzo? Dice alguien aquí. Bueno, aquí te hacen esta pregunta, Rita. Bueno, mira, cuando uno está embotado, fíjate lo que ella dice, el embotamiento, la preocupación, te quita la capacidad de la creatividad, y la innovación. Yo le invitaría a ella que se tome un café con alguien que ella sienta que la puede sacar de eso. Dile que no tengo problema en que me escriba, yo con mucho gusto le dedico una llamada telefónica, o una llamada por FaceTime, porque muchas veces son cosas que nos embotan, pero cuando yo estoy afuera y las veo, o cualquiera, o tú, el que no está metido en la situación, dice, pero mire, esto lo vas a superar. Por ahí leí también una persona que dice que tiene un amigo, mira, mi amigo es de Libre y en Venezuela era abogado y está muy triste. ¿Sabes qué? Ese de Libre que está haciendo ahorita es un proceso de transición. Cuando él elimine la tristeza, se va a dar cuenta que él puede hacer un cursito bien sencillo en este país, que es Paraligas, y los Paraligas trabajan en oficinas de abogados, y generalmente son abogados en su país, y de ahí comienza un camino de oportunidad. Pero cuando tú te dejas la tristeza, todos hemos estado haciendo... Pero a ver, disculpa que te interrumpa, hablando de ese tema, ¿cuántas personas nos conocemos aquí, que llegaron a este país, comenzaron haciendo delivery, comenzaron haciendo trabajos que, en los cuales, bueno, no estaban acostumbrados a hacer, y bueno, pero forma parte de eso que tú dices, de esa transición, del establecimiento en un nuevo país, y bueno, y poquito a poco, eso te va a ayudar a crecer, y lograr, y ojo, tenga la edad que tengas, porque a ustedes decían, llegué a los 50 años, tranquilo, que igual tú también vamos a ver. Miren, estos días fuimos a comer con una pareja de amigos, que se vinieron mucho después de nosotros, Sergio, y estaban pasando por toda esa zona, que tú sabes, que yo llamo la zona de la calamidad, en el proceso migratorio. Pero conversar con ellos fue tan chévere, porque ya lo pasaron, ya están trabajando como profesionales, él es arquitecto, él es ingeniero, y están felices, pero pasaron por todo esto que tú y yo sabemos, que uno pasa hasta que entiende el sistema, empieza a estudiar cosas que se pueden usar en este país, y te vas metiendo en el camino que tienes que meterte. Así que, y el embotamiento, como te digo, deja que alguien te escuche, que alguien te ayude, que alguien te diga, mira, esto es bien simple, give it a try, haz esta otra cosa distinta, no te preocupes, creo que estás pensando demasiado, también uno a veces piensa más de la cuenta. Mira qué bonito este comentario, Rita, que me escriben por, he leído varios, pero este me gusta mucho, porque, dice, me vine a Chile, ahora hago almuerzos para ayudarme, dice ella, creo que es una mujer, sí, una chica, y no sabía, lo importante es que eso era para las personas. ¿Viste? Exacto. Que no podían tener la oportunidad que el tiempo no les daba. Mira, yo entre los que he leído aquí, fíjate tú, esto para mí es combustible para el alma. Gracias, 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 te necesitaba escuchar, he estado muy deprimida, gracias. Esto es alimento para mi alma. Claro. Si en un poquitico, gracias a la oportunidad que tú me das en tu programa, nosotros podemos impactar a alguien que estaba, tú sabes, en un momento diciendo, esto no va a ser conmigo. Mira, logramos impactar. Una persona ya es suficiente. Por una persona ya es suficiente. Y ese es el propósito de la información, si llega a tiempo, para que una persona lo utilice. Y yo creo, como te digo, todos pasamos por esos momentos, hay que vivir los duelos, hay que entender qué nos pasó, pero hay que moverse al otro lugar. Y eso nada más lo podemos hacer cada uno de nosotros. Me encantó regresar, me hacía falta. Viste, viste, viste. Cuatro lunes sin verlo. Bueno, mi querida Rita, gracias. Ya saben, a la señora que tú le dijiste que sí que te va a llamar, lo que va a buscar. Escríbele por DM, que me escriba. Escríbele por DM, por Instagram, y ella va a aceptarte y ver cómo hacen para coordinar. Dice, no puedo tomarme café, pero sí una llamada. entonces una llamada. Hablaremos. Gracias a nuestra querida Rita, siempre con estos temas súper interesantes, por aquí alguien leía en uno de los comentarios, me hacía falta Rita, los lunes me gusta comenzar con Rita, qué chévere, que verá que ya se hace, que se hace ya una costumbre, eso me gusta. Gracias, un abrazo. A mis amigas y amigos, pueden seguirla a través de arroba, escudo con su opinión. Feliz día, beso grande. Bye. Bye.